San Diego Ambiente cuidando los arbolitos que hemos plantado junto a nuestro comisario, a la red de cooperantes de seguridad ciudadana y los vecinos participativos cuidadosos de nuestras cuencas. Cuidamos también colaborando con nuestras instituciones municipales hasta que puedan programarse y designar al personal para el riego. Pero aún así, para nosotros es un gusto y un honor poder cuidar las riberas del Chillón, lugar que pronto será verde y cumplirá con las normas ecoambientales. Tenemos a nuestra colaboradora, voluntaria ambiental, la señora Betty, que estamos unidas junto a nuestra vecina Lorgia, que también somos vigilantes, cuidadosos y activos, activistas ambientales de nuestras riberas, de nuestras cuencas. ¡Gracias!